¿Cómo están colegas? Bienvenidos entonces a esta parte de la clase donde es interesante que nosotros podamos definir la vista en la cual vamos a mostrar nuestros trabajos en las diferentes vistas de presentación, de esquemas, de clasificado o de notas o vista de lectura o mostrando reglas para ello pues vamos a entrar a la diapositiva y vamos a... generalmente nos abre en inicio nosotros tenemos que dar clic aquí en la parte de vista vamos a dar clic en vista y se nos va a habilitar las vistas que podemos presentar o las que podemos presentar nuestro trabajo vamos a ver algunas pequeñas vistas como la normal, vista normal, vista de esquema, vista de clasificado o vista de notas o vista de lectura vamos a ver aquí, vista de esquema, nos va a esquematizar automáticamente todo lo que, las diapositivas que tenemos clasificador de diapositivas nos va a permitir ver en un formato amplio todas las diapositivas que tenemos vista de notas o página de notas donde vamos a poder escribir aquí en esta parte algunas notas importantes que van a ayudarnos en el momento de la exposición que podemos presentarle también y puede tener acceso a nuestros usuarios o aquellos que pueden tener acceso a este trabajo bueno, voy a salir y vista de lectura bien, aquí entonces vamos a visualizar, colegas los tipos de vistas en las cuales podemos presentar nuestro trabajo muchas gracias